TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo Servicio de alineación y balanceo Todo tipo de neumáticos y baterías Cambio de aceite Ven a F.I.L. Bridgestone Arturo Pratt 610, San Vicente Los máximos exponentes nacionales del Parapower Lifeting Se dieron cita en Machalí Y durante dos días compitieron por un solo objetivo El cual era poder clasificar a los próximos juegos para Panamericanos Como esta era la última instancia para llegar a Santiago 2023 La competencia estuvo muy estrecha y los deportistas se exigieron al máximo Lo cual destacó el gobernador regional Pablo Silva Amaya Quien el jueves y viernes pasado Pudo disfrutar de las pruebas que se desarrollaron en el polideportivo Guillermo Chacón Muy contento además clasificaron alrededor de 12 deportistas chilenos al Panamericano Así que estamos muy muy contentos Sobre todo por la organización Un campeonato internacional Conversamos recién con la jueza internacional Una francesa nos decía que estaba muy contenta con los resultados de la organización de esta actividad Así que nosotros felices sobre todo por la actividad deportiva donde vinieron muchos niños en la mañana Donde esperamos que sea un incentivo para seguir practicando deporte Un lindo deporte Pero además con la ventaja Que era de personas con situaciones de discapacidad Donde se ve el esfuerzo, la lucha Casi constantemente para superarse Así que nosotros felices con esta actividad ¿Cómo ven los representantes permitidos? ¿Siguiste habiendo adentro como este? No, por supuesto Lo que nos interesa Son espejos para muchos deportistas Que están recién partiendo O gente que no se ha decidido a hacer actividad deportiva Y ver a personas con situaciones de discapacidad Con estas ganas Dan muchas ganas también de hacer deporte Así que encantado Es sumamente importante poder llevar el deporte paralímpico de alto rendimiento a regiones Y muy contento porque se pudo hacer acá Era una meta grande Porque es primera vez que se hace un campeonato internacional de parapowerlifting en Chile a este nivel Y que se ha hecho acá en Rancagua, en Mayalí La verdad que nos deja muy contentos Y se agradece también el apoyo de toda la gente que ha venido a ver la competencia ¿En términos generales qué te pareció el evento? Muy bueno, muy bueno Insisto, es el primer campeonato internacional de este nivel que se hace En parapowerlifting Y ya salió todo muy bien Ojalá poder optar ya no solamente a un campeonato invitacional Sino también a una copa del mundo de parapowerlifting Así que creo que se dio un gran paso para seguir creciendo en lo que es la organización de campeonato Oye, ¿en lo personal cómo entuvo tu desempeño? Muy bien, muy bien La verdad que fue mi debut en esta categoría No había competido nunca en ella Y pude quedarme con el oro Y ubicarme en el primer lugar del ranking para paramericanos Para los Juegos Santiago 20-23 ¿En qué categoría estamos? Menos 72 kilos Oye, aquí llegaron todos con el mismo objetivo Y el objetivo era poder clasificar a los panas paramericanos ¿Qué te pareció el nivel del resto de los competidores que se presentaron a ganar? Bueno, obviamente era el último campeonato con opciones de clasificar a los Juegos Parapanamericanos Donde se movió mucho el ranking Donde deportistas que estaban dentro salieron Deportistas que estaban fuera pudieron ingresar Así que fue muy entretenido Yo, gracias a Dios, ya contaba con la marca de clasificación en dos categorías Y ahora pude conseguir la tercera Ahora ver la mejor opción para poder optar al mejor resultado en los Juegos Oye, lo último que te quiero preguntar ¿Qué te parece que el gobierno regional tiene recursos para realizar efectividades como esta? Es súper bueno Las regiones normalmente no se preocupaban de fomentar el deporte Y traerlo a las regiones Creo que es sumamente importante descentralizar los eventos deportivos Que no todo sea en Santiago Así que muy buena iniciativa Espero que esto se siga repitiendo Y que podamos tener campeonatos no solamente para bobolift Sino de todas las disciplinas paralímpicas deportivas En los años que yo llevo en las pesas Es la primera vez que se vive un evento tan grande como este Además fuera de Santiago Y ahí está fenomenal Está con una producción increíble Con hartos atletas Y con un nivel internacional importante ¿De personal cómo estuvo tu desempeño? Feliz, feliz, contento Hice la marca de clasificación para los Juegos Que era lo que buscábamos Y me quedé con el tercer lugar Que también se agradece y se valora Por el trabajo que venimos realizando con el técnico ¿Los que llegaron a esta cita en particular Venían todos con el mismo objetivo? Este era Para clasificar a los Panamericanos Este era el campeonato para clasificar a los Juegos Es lo último que se va a jugar para entrar Así que todo era el objetivo de poder estar adentro Oye, Marcos, lo último El nivel de los competidores ¿Cómo estuvo muy difícil la competencia? Llegaron los que están a nivel mundial Los que están dentro de los cinco primeros del mundo En diferentes categorías Así que era importante también Como evento previo a los Juegos Para saber más o menos el nivel de cómo va a andar la cosa Primera vez que tenemos una competencia internacional Acá en Chile De Parapower Así que bien, bien Todos muy buenos Atletas de primer nivel Así que muy buena competencia ¿Y la personal cómo estuvo tu desempeño? Bien, bien Logré la clasificación a Santiago 2023 Así que muy contento con eso Y también contento con las medallas Así que en general bien ¿Y todos los que llegaron a este evento Venían con el mismo objetivo Que es lo que tu acabas de señalar? Sí, claro Para poder clasificar Cuéntenos cómo estuvo el nivel de los competidores en general Sí, claro Porque esta era la última instancia Para clasificar a Santiago Así que Todos venían a eso Todos venían a jugársela A jugar su última carta Para clasificar Así que en ese sentido Fue una competencia muy dura Muy intensa Porque tuvimos que pelearla Pelearla hasta el final Así que Nada, bien Bueno, mis compañeros también Tuvieron un muy buen desempeño Así que Bien Bien En general La delegación de Chile Andó muy bien Así que Bien ¿Qué te parece que el gobierno regional Tiene recursos A iniciativas como esta? Maravilloso 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 Que el deporte paralímpico en general También se desarrolla en regiones Y que El gobierno en este caso de O'Higgins Se haya abierto a A la posibilidad de traer este tremendo evento acá A regiones Así que Maravilloso Espero que se siga dando Y que Que se siga creciendo el deporte Y En general TVO Informa Es una presentación de F&L Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo Servicio de alineación y balanceo Todo tipo de neumáticos y baterías Cambio de aceite Ven a F&L Bridgestone Arturo Prat 610 San Vicente